1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Estamos ya listos para el sorteo. Una persona se va a llevar los 22,222. ¿Cuántas personas hay, J.D.? 217,000. ¡Ya! Rayo. Estoy aquí con Cachimbo. Cachimbo, ¿dónde te pueden encontrar las redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram como Cachimbo, ¿ok? Voy a estar participando el próximo miércoles 24 de un concierto virtual que se llama Movimiento de un Género, que van a ver muchos artistas y colegas. a las 8 de la noche, por las redes sociales estén pendientes, ¿ok? Cachimbo, ponme una música ahí de modelaje de modelaje, porque señores, señores aquí están las chicas hermosas las chicas lindas, nuestras modelos Sudeli Estefani, adelante visten, de Florac Boutique con el 787-428-5373 búscalos en Instagram y en Facebook, Florac Boutique vamos a una pausa, este es Puerto Rico, gana, vamos Cachimbo desde Atillo, Sudelis con el número 1 22.000 pendientes, 22.222 Puerto Rico, gana